¡Qué rico! ¿Qué vamos a hacer hoy, Dani? Vamos a hacer un smoothie, una bebida energética sumamente nutritiva. Como si te lo hacemos, ¿quieres una toallita para que me ayudes? Claro, claro. Por favor, ¿me ayudas a pelar un plátano? Órale, perfecto. Oye, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? A ver, venga. Somos plátano, tenemos leche de coco, tenemos nueces, hielitos y canela. Ahora, como sabes tú, Tomás, pues bueno, la alimentación es básica y fundamental. Yo siempre digo que es un 70 hasta un 75% de importancia para lograr... Siempre verde, México es un país con colores, llenos de colores. Vamos a un supermercado de vegetales de todos los colores, hombre. Somos ricos en eso. Yo cuando he viajado a otros países, sí como que cuesta trabajo encontrar lo que tenemos por acá, ¿no? Pero bueno. ¿Te pelo el plátano, verdad? Por favor, por favor. Vamos a agregar, pues yo es muy fácil, ¿no? Si no tenemos un procesador como este, pues bueno, podemos usar la licuadora en realidad. Pero hay que invertirle, ¿no, Dani? Si es para tu salud. Pues es que fíjate que es algo que vale la pena, vale la pena porque... Vamos a ponerle el platanito. Invertimos luego en tantas cosas, conmigo, chastarás y tantas cosas. Mejor invierte en tu salud un poquito, ¿no? Por supuesto que sí. Y esto es invertir en la salud tuya y toda tu familia. Claro. Sí, la verdad es que sí. Eres un ejemplo para tus hijos, para los demás familiares, no, no más físicamente. Oye, y por ejemplo, esta es una bebida que tú puedes tomar después de una rutina de ejercicio, antes o después, cuando la quieras en realidad, ¿no? En su momento nutritiva. O durante, como tú dices, hay que ir necesitando un poquito. O después, ¿saben qué? También es muy importante, dicen a veces, ¿cuándo me echo mi aplicado de proteína? Sobre todo cuando termina su rutina de ejercicio, para que entonces los músculos se regeneren y entonces se vuelvan a poner en el corte. Ya se me está antojando. Ahí te va, un vasito para ti. Mira, están los vasitos ya. Y mira, aquí podemos jugar con la consistencia, ¿no? A mí me gusta el smoothie, o sea, como heladito, ¿sabes? Como raspado. Ok. Pero aquí queda un poquito más líquido. Ahorita te voy a dar uno más líquido para ti y le vamos a poner más hielo para que quede como... Como raspado. O una malteadita, ¿no? Una malteadita, un licuado energético. Aquí le podemos, si tenemos, le podemos agregar un poco de proteína. Un coco shake. Así es. ¿Te gusta la canela? Sí. Es una delicia la canela. Es sumamente nutritiva, también tiene ahí detalles importantes. Esto es para ti, yo me lo voy a hacer un poquito más congelado. Bueno, nosotros un poco más de hielo. Vamos a probarlo. Adelante, adelante. Saludcita. ¿Qué pasó? Me llevé la canela primero. Ah, es que la canela. No la revolví. Me ha pasado a mí también. Yo dije, yo dije, no le gustó. De plano tampoco. No, pero es que me comí la canela. Me ha pasado a mí. Sí, es que todo lo que es así como polvito. Ok, ya le puse más hielos. Ah, ahora sí. Que desde hace rato... No crean que está malo. Está bueno. Te voy a poner más nuecesitas también. ¿Qué tal? Te digo, aquí tenemos la combinación perfecta, ¿no? Si me prestas, voy a agarrarte una cucharita. Claro, adelante. Perdóneme. ¿Estás en tu cocina? ¿Qué es mi cocina? Es que te puse ahí demasiada canela concentrada, ¿no? Sí, yo dije, no, no. Ahí está. Ahora sí, ya quedó más frappé. Oye, ¿tú cómo te alimentas? ¿Cuántas veces comes al día? ¿Cómo cinco veces? Cinco veces. ¿Cuánto? 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 Cada tres horas y media, más o menos. Mi día empieza, el primer alimento es a las seis y media de la mañana. Debo a las diez, pero no, que rico. La consistencia. Eso es lo bueno de ser el jefe, el que lleva la cocina en casa. No, pero te doy uno también. Es como dicen los chefs, ¿no? Es lo que el mejor platillo es el que se preparan ellos, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Entonces, luego a las diez y media, ¿de cuánto es el otro? ¿Y luego a una? Sí, algo, un licuado. Termino de entrenar como a las doce y media, me tomo mi licuado de proteína. No, dejas que pasen más de... Tres horas y media. Tres y media, cuatro como máximo. Algo, y no, si no es comer demasiado. Puede ser algo pequeño, un licuado como esto. Luego, alguna ensalada, algunas verduras, algo así. La cosa es que lo importante de comer cada tres horas y media, y tú lo debes saber muy bien, es que el metabolismo esté constantemente trabajando. Claro. Entonces, lo que comes, ingieres, lo desecha. Porque si no comes, aguas con la... Acuérdate. La canela, a ver si me pasa igual a ti. La Lucita, a ver, déjala revuelvo, parece que se ve bonita, ¿no? A ver. Sí, no, el decorativo está muy bonito, pero luego sí igual. Ok. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Ah, me pueden seguir en mi Twitter y en Instagram como Tomás Weimar, es W, Weimar es W, E, I, Latina, M, A, R. Y en Facebook como Tomás Weimar Fitness, ahí me pueden seguir, ver que toque, posteo, cursos, información, ahí me pueden localizar. La verdad, me gusta mucho cuando vienes, porque digo yo que soy un gran apasionado de esto. Aprendo detalles, como los que vi ahorita, ¿no? De las posiciones correctas. Sí, claro. Todos los detallitos son bien importantes. Sé que tienes una preparación muy amplia, y cuando has dedicado mucho tiempo a seguirte preparando y preparando, ¿no? Y es lo que necesitamos, profesionales, expertos en el tema. Exacto, porque acuérdense que la persona confiere en los entrenadores la salud de estas personas. Como os digo, yo llevo a mis hijas a su clase de gimnasia y yo estoy sabiendo que los entrenadores son profesionales en esa distancia. Entonces, no jueguen con la salud de los demás. Entonces, vayan con gente profesional y capacitada. Oye, Tomás, pues esperamos verte también a los 60, para el tema ejercicio después de los 60. Vos esperamos en los 40, 50. 40, 50, el programa va a seguir con Dani. Dani va a tener también más, ¿verdad? Tú vas a seguir acompañando, te vas a ver exactamente igual. Aunque sea en bastón, pero venga. No, hombre. Te veo ahorita. Dani, gracias.